Es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Que me ayuda a vivir y a no morir Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor quien me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es por tu amor que hoy lucho por vivir Es por tu amor que hoy sanan mis heridas Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños Es tu amor, es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor un mañana, un sonreír Es tu amor mi razón de estar aquí Es tu amor la alegría en pleno abril Es tu amor un no te mazo estaré Es tu amor un siempre te cuidaré Es tu amor quien me dice Que jamás pierda la fe Es por tu amor que hoy lucho por mi vida Es por tu amor que hoy sanan mis heridas Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños Es tu amor, es tu amor que hoy sanan mis sueños Es tu amor, es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor quien me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor, es tu amor Es tu amor que me alegra la vida Es tu amor quien sana mis heridas Es tu amor que me enseña a volar Me ayuda a soportar, me ayuda a no perderme Es tu amor, es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es por tu amor que hoy lucho por mi vida Es por tu amor que hoy sanan mis heridas Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me enseña a volar Que ayuda a soportar, me ayuda a no perderme Graciela Andreina no llegó a cumplir los 23 años Pero en su corta vida se casó Tuvo dos hijos y fue feliz Su vida fue maravillosa Y amó a todos los que tuvimos la dicha de estar a su lado No me arrepiento de mi corta vida No me arrepiento de los hijos que te di No me arrepiento de haberte amado tanto No me arrepiento de haber nacido aquí Porque sé que mis hijos vivirán en libertad Y parafraseando a un gran poeta Nunca fue tan grande el amor Como cuando se conocieron el vidrio y la siela Y repicaron todas las campanas Es tu amor, es tu amor que me hace vivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor que me enseña a caminar